hola hola amigas de youtube bienvenidas a un nuevo video cocinando con mía lupita y andrea pues miren ahora este vamos a preparar unas con cuña va a preparar unas deliciosas entomatadas acá del rancho así como se cocina en el rancho y oigan el cantar de la gallina ahí está miren ya puso su huevo y acaba de poner su huevo y pues aquí miren ya tengo una maleta y aquí ya hizo unas deliciosas gorditas también deliciosas ya me estoy comiendo una con el cafecito miren y pues hoy está el día muy muy este como que quiere llover pero ya en la tarde nos vamos nosotros ya no vamos a ver esa maravillosa agua que cae aquí y pues miren ahorita vamos a mi cuña puede ser la que va a preparar las entomatadas para la hora de la comida amigas pues bien amigas vamos a hacer las entomatadas mire aquí que le pusiste cebolla tomate y ajo cebolla tomate y ajo ese va a ser para preparar la entomatada para las enchiladas para las entomatadas y pues ya nada más este le vas a ponerlo suiza ajá le vamos a poner no suiza y ya que está hirviendo le dejo ir a la mesa si ahorita se le echa un poco de agua un poco de agua para que se pueda mover y después se va a sofreír en ya está aquí el sartén miren ya está y ya se va a moler porque ya ven pues que no me gusta moler porque el ruido hace mucho ruido así es que pues ahí lleva un poco de aceite poquito y ya éste así que se caliente bien y ya para echar el tomate y pues ya me voy a dejar este estoy muy enamorada de aquí pero ya ni modo verdad la pibra tiene que seguir y nos vamos pues una amiga mire ya he hecho el tomate pensé que estaba grabando y nada este ya he hecho el tomate a freírlo para para este ahorita que van a ser las entomatadas más tarde porque pues todavía no vamos a comer pero ya para tener listo ya como pueden ver aquí todo se cocina con leña miren todo se cocina con leña y ahí está toda la leña y pues más delicioso con el fogón después de rayaqueta bueno ya que estén preparada y ya le volvamos si vamos a mientras se va a preparar todo para la hora de la comida pues ya estaremos aquí de nuevo con ustedes sí y no más se dobla así como medio taco así y hay otra forma también aquí está la tortilla se mete al caldo se mete aquí se pone aquí se le echa su quesito como tortillitas ajá pero estaba así enchiladas veracruzanas así así o así como tú las quieras te las quieras comer ajá ángel se las hago en taquitos porque él no puede agarrar muy bien con los hermos y así quedan unas deliciosas enchiladas veracruzanas miren enchiladas de rancho enchiladas jarochas se le puede llamar entomatadas o enchiladas entomatadas o enchiladas sí como quiera ajá deli deli que si quieren con cebolla bueno pues con este vídeo nos despidemos amigas ya nos vamos a nuestro pueblito y pues a deleitarnos con estas entomatadas nos vemos en el próximo vídeo adiós